Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticia e información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y en esta oportunidad, ¿no? Quiero comenzar esta noticia de mi crónica de hoy. Tiene que ver con lo que... algo que está afectando a todo el mundo. No solamente a los residentes de Georgia o de Estados Unidos, sino a todo el mundo en general. Y tiene que ver con el coronavirus. Como todos sabemos, ¿verdad? A nivel nacional ha habido un repunte de casos, un rebrote, nuevos casos y más muertes. Hasta este día ya van más de un cuarto de millón de personas residentes de Estados Unidos que han fallecido. Y lastimosamente, ¿no? Los inmigrantes y las minorías nos encontramos entre la tasa más alta de infección. ¿Quién se abre por qué? Pareciera ser que nosotros estamos... no tomamos las medidas pertinentes. O lo que sea, pero igual, estamos entre las cifras más altas de contagios. Y a raíz de eso, ¿verdad? Estados como Carolina del Norte son radicales. Han tomado medidas drásticas. Por ejemplo, justamente hace un par de días comenzó... Comenzó en... Y cualquier tipo de beneficio o cualquier tipo de servicio a otra persona por el hecho de no usar la mascarilla. Pero aparte de eso, la policía, el sheriff, los cuerpos de agentes... Y al día, lo que sea, el menudo... ¡ been esa razón! ¡V la gente se encuentra con lakinciencia a los ninguém que basics of